Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo Porque fue una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón Gritaría que te amo Que he perdido la razón Que imagino tus caricias Estoy loco por tu amor Gritaría que te amo Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo 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 Que te amo